¡Ah! 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 Comenzamos con la lluvia perfecta! ¡Ah! Bueno hermano por favor me da dos canillas ¡Ah! 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 ¿Y en qué equipo estás jugando ahorita? ¡Ah! 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 ¡Ah lo soy equipo ganador! ¡Oye el tan calientico! ¿Donde pago eso? ¡Ahí en la caja! ¡Gracias! ¡Cuidate! Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor pagina Apuestasroyal.com LIDER INDISCUTIBLE A disfrutar del centro hípico Sportbook Aladín, frente a la Plaza Catia, al final de la Avenida Sucre. Jugadas nacionales e internacionales con premios sorpresas. A sellar el 5 y 6 nacional. Tablas cantadas, parley, animalito, cervezas por la casa, solvencia a cargo de Yorsis, Aladín, el placer de ganar. Repuestos Aranguren, todo para tu Nissan. Estamos ubicados en la Candelaria Centro Comercial Casa Pera, local P32, planta baja. Teléfono local 0212-577-7065. Teléfono móvil 0424-297-3793. Contamos con Delivery, repuestos Aranguren. A disfrutar de tu rincón Sportbook 77, premios en ticket perdedores, jugadas sin límites, subasta legal con acumulados en dólares, más la botella de Olpara en la última competencia. Cervezas en todas las válidas. Todos los viernes, las mejores rumbas de Caracas, con el DJ John Bill, Avenida Este 3 de Abanico a Socorro, detrás del 6 EPC de la Avenida Ultaneta. Bienvenidos a Optivencal. Tenemos para usted lentes de sol, lentes con cualquier tipo de fórmula, monturas nacionales e importadas. Para damas, caballeros y niños, examen computarizado. Estamos ubicados de Torre Averóes, edificio Lander, planta baja. WhatsApp 0424-155-3030. Redes sociales. Instagram, arroba Optivencal. Facebook, óptica Optivencal. Lo mejor para la salud de sus ojos en Optivencal. En la zona colonial calle Miranda de Petare, que a tu centro hípico, Catalina Laó, jugadas nacionales y americanas, remate, parley, sella tus 5 y 6 con desayunos completo y la famosa sopa de Tony. La mejor atención con excelentes premios sorpresas. Aquí no tiembla el pulso, no existe el yate, solvencia, irresponsabilidad, extraordinarios dividendos. Y si vienes de parte de tu programa La Dupla Perfecta, tienes tu todo gratis. Pelujería Unisex Franco Forever. A la vanguardia en cortes de cabellos. Para damas, caballeros y niños. Masajes relajantes y antiestrés. Limpieza de cutis. Centro comercial Propatria, nivel 1. Al lado del famoso restaurante Los Delfines. Atendidos por Franco Vitale. Los estéramos. Quiero invitar a los embajadores del hipismo a disfrutar de las mejores noches de rumba con música en vivo los viernes, sábados y domingos. Organizamos su fiesta de lunes a jueves. Extraordinaria gastronomía marítima y la deliciosa hamburguesa, embajadores. Paseo Macuto, Playa B, atendidos por Franci y Johnny. Vamos a disfrutar de los embajadores del hipismo bar, restaurante. Tienes criptomonedas, cele, todo lo relacionado con cambio internacional, Leokis. Necesitas efectivo aquí en Venezuela o en cualquier parte del mundo, Leokis. Trabajamos con España, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, Panamá, del país que desees. Casa de Cambios Internacional, Leokis. Más 57304-2030500. Efectividad y garantía. Bienvenidos al Centro Ípico Las Amistades, Avenida Fuerzas Armadas, esquina de Crucecita. Remates con premios sorpresas, pasapalos por la casa, jugadas nacionales e internacionales. Parley, no se condicionan carreras, lindas chicas, seguridad privada, la mejor cocina de la zona. Vamos todos al Centro Ípico Sportbook Las Amistades. Centro Ípico Sportbook Norlimar, jugadas nacionales e internacionales. Remates, premios por la casa, pasapalos y cervezas. Excelente escala de dividendos. Ojo, no se condicionan carreras. Grato ambiente para el disfrute de su deporte favorito. La mejor atención de sus bellas chicas. Séptima Avenida del Atlántico, edificio Mercedes 626, planta baja en Pérez Bonalde. Centro Ípico Sportbook Norlimar. Centro Ípico Sportbook Norlimar. Centro Ípico Sportbooks Norlimar. Y sean todos bienvenidos una vez más y gracias por acompañarnos, como siempre, dándole la bienvenida a todo y cada una de las personas que ve nuestro programa, tu programa, La Dupla Perfecta quien les habla y les saluda como siempre dándole la bienvenida a Rigoberto Valencia Jr. Bien, sean todos bienvenidos una vez más a este tu espacio que lo has hecho consecuentemente ganador y gracias a todas esas visitas Léalo Raúl Malpica, el doble M estamos aquí en tu centro épico Catalina Laó esto queda en la zona colonial de Petare en la calle Miranda aquí está mi hijo, aquí está Santiago Santiago, ¿sabes qué está pendiente? Santiago, la bella Wilmary, Toni y la señora Ana ¿Y Abelardo? ¿Dónde lo dejas? Abelardo, ¿dónde está Abelardo? Abelardo, en Petare, allá vamos ahora a la otra semana vamos hasta allá arriba bien, como les dije al comienzo gracias, gracias, igual como lo dio mi compañero Rigoberto Valencia gracias a todas esas gentiles visitas, a todos esos comentarios estamos aquí de nuevo en tu centro épico Catalina Laó, no vamos a hacer alarde de los seis caballos y apuestas royal juega y banquea, banquea y juega en apuestas royal también tiene la prestigiosa aplicación lo que es ruleta royal así que aprende juega y banquea banquea y juega en la aplicación ruleta royal y por supuesto la mejor página web deportiva del momento apuestas royal avalado por el INH el Instituto Nacional de Hipódromo puede jugar en cualquier lugar a cualquier hora, el deporte que quiera ya comenzó la Grandes Ligas ya comenzó la Grandes Ligas puede decidir a tu parles así es, bien antes de comenzar con nuestro FIBA en la tarea no válida aquí tenemos unos comentarios que son las cuatro victorias alcanzadas por Jonathan Aray que lo hace como líder sí señor de la estadística con 16 triunfos nuestro invitado de la semana pasada como se lució igual Javi y Salazar Javi y Salazar también con la lleva la gran esperanza de Ricardo D'Angelo y Ricardo también dio sus impresiones cada uno de los ejemplares bueno, esas son las visitas que te trae tu espacio la dupla perfecta el estuve MM no soy yo el doble M escapado, escapado con 19 victorias en su haber así es esta semana tenemos dos copas que es la copa líder en deporte versión macho versión EMBA ambas sobre 1400 metros y hablando de estadísticas vamos a lo que es la estadística del hipólogo nacional de Valencia escapado también el Pocho Lugo Jaime el Pocho Lugo y John del Calderón también también con el Pocho con 13 victorias y Jaime Lugo con 14 victorias ¿qué le agrada a ustedes en lo que será las carreras no válidas para el juego del 5 y 6? cada día me sorprendo más dando aciertos y más aciertos la dupla perfecta ¿cómo la ves tú? bien, en esta segunda competencia voy a estar con el número la número 1 es la yegua Benedita creo que Robert Capriles va a reaparecer ganando después de estas pequeñas vacaciones está el número 1 Robert Capriles ahora bajo el entrenamiento de Danny Pimentel está el número 1 Benedita ¿qué te gusta a ti? tercera competencia del día domingo distancia de 1.400 metros yeguas de 4 y más años me agrada en esta distancia de 1.400 metros el recorrido ya lo conoce la yegua Miel de Caña la número 7 viene de ganar una buena carrera detrás la yegua Ambrosía que Ambrosía les metió la recta en distancia de 1.800 metros la semana pasada está el número 7 Miel de Caña respetando por supuesto a Lady Rossi respetando a Breville a la Supercat a Luna Llena respetando a todas esas yeguas me agrada para obtener muy contundentemente esta buena victoria en lo que será la tercera competencia del día domingo y recordándoles recordándoles que pueden ir o pueden contactar al número telefónico de Opti Bencala lo mejor para la salud de sus ojos 0424 155 3030 o si no anda de dirección de Avenida Urbaneta de Torre Averóes Edificio Landero Planta Baja ahí está Opti Bencala lentes de contacto lentes de sol lentes formulados todo tipo de examen computarizado lo hacen ahí en Opti Bencala lo mejor para la salud de sus ojos ¿con quién venimos? venimos con el video de la ayuda Frey Jolie esta que corre en la cuarta partida salieron las competidoras del clásico Eduardo Larrazábal Eduardo temporada oficial de 2024 retrasa un tanto Reina del Valle queda última tres cuerpos va turbinada por dentro y afuera mi querida Emma entre tanto Silvanela se ubica en el tercero a medio cuerpo de la punta cuarta corre señora Florencia a tres a tres y medio está accionando Brey Jolie se quedó Reina del Valle en la última colocación van así a cubrir los primeros 400 metros y en 22 dos quintos con mi querida Emma emparejando y pasando a dominar en la curva de los 600 segunda corre turbinada domina mi querida Emma el clásico Eduardo Larrazábal Eduardo turbinada corre segunda ataca para el tercero afuera Reina del Valle cuarta corre el ejemplar señora Florencia cuando entran a la recta final otra vez turbinada por dentro contra mi querida Emma en los 350 finales turbinada por dentro ya coloca medio cuerpo sobre mi catira Emma entre tanto ataca para el tercero el ejemplar brey jole con señora Florencia pero turbinada está al frente otra vez por fuera mi querida Emma domina turbinada el clásico mi querida Emma para el segundo dominó y ganó turbinada número uno sobre mi querida Emma tercera señora Florencia seguidamente llega el 4 brey jole de todo el público que te está hola mi nombre es gulmari te invito a que vengan a jugar al centro olímpico catalina la o se encuentra en la zona colonial de petales te esperamos la atención es súper bella todo el mundo está atento para lo que queramos catalina la o tremendo centro hípico con unas bellezas demasiado o sea tienen que venir para este sitio para que vean las bellezas que hay nada más atendiendo los papás bueno y con esas picadas de ojo si dios mío bendito y tú y tú vas a una guay no fue para macuto no para macuto no para catia la mar para playa verde catalina la o en la zona colonial de petales en la calle miranda que más belleza que más atención quieren ustedes aquí en tu centro hípico catalina la o primera área para el 5 y 6 son 1200 metros recuerden que hay que sellar el 5 y 6 abonando excelentes dividendos cada semana rompiendo récord cada semana hay que sellar el 5 y 6 porque el 5 y 6 es lo nuestro que te gusta rico palencia primera valida para el 5 y 6 de 300 mil dólares en monto mínimo a repartir al cuadro único de 6 aciertos como les dije en 1200 metros 13 entrares de seguidito para mí de cadenita como decía mi gran amigo el brujo el número 8 se pensaba que era el ganador en su última actuación este número 8 el consentido de Rubén Lanza que conduce Francisco que de cuarto a dos cuerpos es una condicional especial para tresañeros el número 9 se reaparece en óptimas condiciones este se ha perdido en el gradisco con compadre Peche luego con Chetulapis dos veces en perdedores dos añeros y en la asociación hípica este número 9 el carupano 6 el número 9 que ahora conduce Jonathan Aray y ojo bien pero bien grande con este número 10 Ralph Christopher el número 10 del Estud Excelso del señor Carlos Fermín conduce este buen descargo de Josué Moreno el de la cuadra de Rafael Vicente Alemán que por ahí lo vamos a tener a Rafael Alemán con este número 10 Ralph Christopher número 10 8-9-10 en lo que será la primera válida para el juego del 5 y 6 bien a los invito señores a toda la gente de Caracas del litoral central al bar restauran los embajadores del hipismo claro señores de jueves a domingo la propia rumba se forma aquí el mejor restauran lo que se refiere a marisquería la atención única la atención hermano y hay que despreocuparse por los niños de la casa porque lo que es sábado y domingo hay atracciones infantiles quiero invitarle lo que es jueves viernes sábado y domingo al bar restauran los embajadores del hipismo paseo del paseo macuto frente al hotel colonial playa número B ahí está bar restauran los embajadores del hipismo número B y letra número B primero para el 5 y 6 aquí corre mi primera línea y va a ser el número 8 este es el número 8 el que presenta Rubén Lange y conduce Francisco que veo como tú como tú dices antes un caballo que se esperaba su triunfo en esta segunda presentación pero tuvo mucho tropiezo en lo que es en la recta final ahí tuvo que que veo agotar un poquito y creo que se pierde solo a dos cuerpos de Fernando cuarto el que ganó el de Dowie Fernández que conducía que condujo en ese momento el Pocho Lugo bien mi gente número 8 en la primera valia hay como mi primera línea con que venimos entrevista al jinete profesional Rafael Solano que nos va a hablar acerca de dos compromisos uno en la primera competencia y el último compromiso en la décima competencia la llevo a la llevo a la llevo a la llevo a la blanca disfrútenla un saludo a toda la afición que nos siguen a través de la dupla hípica de mis amigos Raúl Malpique y Rigoberto Palencio por acá les habla el jockey profesional Rafael Solano hablarle un poco de mis compromisos de monte esta semana con dos compromisos con bastante oportunidad empezando con la llevo a Suichan es una llevo que ha tenido una excelente campaña bajo el cuidado del entrenador Rafael Cartolano podría decir que su mejor campaña ha sido bajo su mano una llevo que aunque el lote es bastante fuerte ella va a reaparecer bastante bien he tenido la oportunidad de trabajarla aproximadamente un mes y la llevo se mantiene en unas condiciones físicas extraordinarias el lote es bastante fuerte pero yo creo que es una llevo que es bastante rendidora y lo va a hacer bastante bien en esta competencia y en la última competencia la llevo a Pluma Blanca es una llevo que viene a hacer su estreno un buen estreno meritorio segundo detrás de la llevo linda Vizcaya que era la llevo lógica de la competencia la llevo se mantiene en condiciones físicas extraordinarias también he tenido la oportunidad de trabajarla y yo creo que a pesar de que la carrera es contra las llevo estresañeras es una llevo que no es luce para nada ya que hizo un estreno bastante bueno y creo que esta llevo va a estar también allí decidiendo la competencia una vez más agradecido con ustedes por la invitación por poderme dirigir a través de todo el público que nos sigue a través de su programa La Dupla Hípica y bueno agradecido también con Dios por las oportunidades los entrenadores los propietarios que siguen brindándome la confianza y seguimos trabajando fuertemente para que las victorias sigan llegando muchísimas gracias continuamos mi gente continuamos aquí desde tu centro hípico Catalina Laó aquí te has Miguel aquí está Santiago la bella Wilmary Tony la señora Ana y Abelardo que está para allá lo mandaron para allá para el cerro para el cerro para allá que cosa sugi allá vamos a estar pronto por allá Abelardo en el centro hípico recuerda que venimos a nombre de Pelu querido Unicefranco Forever esto queda en Centro Comercial Pro Patria nivel 1 al lado del restaurante Los Delfines aquí tienen la vanguardia un corte de cabello tanto para damas caballeros y niños tienes masaje entre tres masaje relajante limpieza de glúteos y vamos a llevar a Miguel mira Miguel hey escucha te vamos a llevar a Peluquería Unicefranco Forever para hacerte unos masajes para hacerte unos masajes de glúteos esos masajes de glúteos que lo ponen así como 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 Tony que ponen esos glúteos ven está cordialmente invitado a Peluquería Franco Forever bien recordándoles que esto llega por una fina y gentil cortesía de la centro hípica el mejor de la zona de Katia y sus alrededores el centro hípico Urao Aladín ahora si puedo así así es al final de la avenida Sucre en todo el frente de la plaza Katia tiene sellado del 5 y 6 además tiene animalitos tiene sellado del parley jugadas nacionales jugadas internacionales ahí lo encontrarás dame la dirección por favor en el centro hípico del software Urao Aladín Plaza en todo el frente de la plaza Katia al final de la avenida Sucre queda el centro hípico del placer el centro hípico del software Aladín Plaza le diste a la gente la rumba de jueves viernes sábado domingo el lunes martes miércoles jueves bastante buenas bastante buenas ahí tiene centro hípico Aladín al final de la avenida Sucre frente a la plaza Katia comience por favor segunda valida para el 5 y 6 segunda valida para el 5 y 6 esto es una condicional de reclamos para caballo de 4 y más años señores voy a estar aquí con 3 ejemplares en esta competencia el número 1 Super Doc el número 1 ustedes dirán pero bueno Martica está loco Raúl está loco el 7 añero Super Doc ya van a escuchar la entrevista que le hizo Roberto Palencia a Rafael Alemán y ahora con Michael Arriba bueno ven que te cuento un cuento el número 2 bendito el número 2 que conduce Jean Carlos Rodríguez y presenta esta dupla perfecta que es Rafael Cartolano el número 2 bendito y por supuesto voy a estar ahora con el número 3 Valiente Sting este es el rollo de video si vale es un videazo este el que conduce Jonathan Aray y presenta Abraham Campos en seguidas en cadenillas 1 Super Doc el 2 bendito y el número 3 Valiente Sting número 3 segunda valida para el juego del 5 y 6 condicional de reclamo para caballos de 4 y más años ganadores de una o dos carreras valorados entre 2.000 y 3.500 dólares me agrada el 2 bendito número 2 como primera marca de la cuadra de Rafael Cartolano el que conduce Jean Carlos Rodríguez viene a arribar segundo detrás del ejemplar Tower Star y a tan solo medio cuerpo del ejemplar de King Zeus tercero muy bien se mantiene este animal hijo de Jupiter Cluvius en bombón el número 3 Valiente Sting en su última muchísimos inconvenientes sobre todo al momento de ordenarse la partida y en los 700 finales también lo atajaron este número 3 el de la cuadra de tu amigo mi amigo Abraham Campos que conduce Jonathan Aray y el número 9 no podemos marginar este número 9 el ejemplar Party Prince el número 9 ejemplar del Chamus que conduce el pocho Jaime Lugo de la cuadra de Germán Rodríguez en su última actuación viene de ganar a dos cuerpos del ejemplar Mr. Slater el número el 2 bendito el número 3 Valiente Sting y el número 9 Party Prince en lo que será la segunda válida para el juego del 5 y 6 con quien venimos Raúl Malpica venimos con el entrenador Rafael Vicente Alemán el Junior verdad que con mucho chance bastante chance mucho chance de verdad es un trainer que le pone cariño cariño le pone a cada de sus representados buena oportunidad que le brinda el excelso disfruten de la entrevista de Rafael Vicente Alemán gracias a la oportunidad de Rigoberto Palencia y a Raúl Malpica en su programa La Dupla Perfecta por darme la oportunidad de hablar de mis compromisos el día domingo un total de 6 presentados de la cuadra 27 de Rafael Alemán comenzamos a la altura de la primera carrera del programa con esta yegua de mis universo una yegua que ya va a su tercer compromiso en la cuadra hemos venido conociendo poco a poco una yegua que ha venido mejorando paulatinamente pero esta oportunidad de una carrera si se quiere bastante pareja pero con bastante chance creo que es una yegua que va a estar decidiendo con toda seguridad y no la vayan a dejar por fuera de sus combinaciones después la tercera competencia tenemos la oportunidad de presentar a Luna Llena otra carrera bastante pareja donde vamos a tratar de dar su 100% la yegua viene muy bien para esta competencia y bueno carrera donde todas tienen chance ya que es una carrera super pareja pero la yegua Luna Llena lo que le puedo decir que anda espectacular en cancha y vamos a tratar de dar el 100% en esta competencia después en la quinta competencia presentamos el caballo Rascristopher un caballo que tenemos la oportunidad de reaparecer del Estud Exelso un caballo que viene muy bien por cancha está muy bien para reaparecer para esta oportunidad le toca correr con los trezañeros hay 3 o 4 trezañeros en la competencia pero no lo vayan a dejar por fuera de sus combinaciones porque es un caballo que pudiese lograr la victoria y abonar un extraordinario dividendo ya que corren los trezañeros y bueno van a ser los favoritos de la competencia pero el caballo Rascristopher anda muy bien en cancha y el caballo Manuel Piero un caballo que va a reaparecer en la cuadra vamos a ver cómo lo hace un caballo que viene a otra cuadra en esta oportunidad vamos a ver cómo lo hace en la presentación de este día domingo y vamos a ver si logra hacer una buena competencia después en la sexta competencia llevamos al ejemplar Superdog otro ejemplar que es uno de los consentidos de la cuadra su última vez corrió un poco un poco falto de condiciones ya que venía de algunos problemas tuvimos que pararlo prácticamente tres meses lo reaparecimos un poco fuera de condiciones para ver si lo hacía bien para esta oportunidad viene mucho mejor y recomiendo meterlo en los cuadros por si acaso no vaya a pagar un extraordinario dividendo y en la novena competencia el ejemplar Tanavos otro ejemplar que viene para esta oportunidad a un lote un poco más cómodo para él ya que sus últimas carreras ha corrido con ganadores de 4, 5 y 6 carreras ya como es el caballo Drassler ahora en esta oportunidad corre en un lote de ganadores de 2 y 3 y este caballo si no lo vayan a dejar por fuera en ninguna de sus combinaciones porque pudiese ser uno de los toques en el 5 y 6 entonces sin lugar a duda los 6 presentados de la cuadra vamos con toda la fe del mundo y bueno tratando de hacerlo lo mejor posible gracias a ti Rigoberto y a Raúl por darme la oportunidad de dirigirme a todas esas personas que te escuchan en la dupla perfecta y será hasta otra nueva oportunidad seguimos seguimos de tu centro épico Catalina Laó a Miguel le huele la mano a Catalina a Catalina a Catalina hasta aquí hasta aquí y que le decimos la va con café tienes problemas con tu aire acondicionado de tu vehículo necesitas una revisión tú vas a decir nada más que vienes a de parte de tu espacio la dupla perfecta vas a ir a auto aires Caracas mantenimiento reparación cambio de todo y para todo ahí en avenida desde el paraíso diagonal a la avenida Loira te espera auto aires Caracas y la familia Sortino Nicole la de los ojos cambiante la del pelo cambiante yo creo que ella utiliza peluca no para nada mi rey para nada yo creo que usa peluca el fraco también también y viste que hicieron la fiesta déjalo quieto todo lo quieto yo sé que así déjalo quieto no hicieron el sábado porque uno trabaja el sábado eso es correcto vamos a esperar que estos están trabajando y nos vamos a invitarlo feliz cumpleaños ángelo ángelo felicidades y bendiciones mi rey desde tu espacio también que te pertenece a ti la dupla perfecta esto también llega por una fina y gentil cortesía tú rincón es el 4Bug 77 jefe no me interrumpa jefe no me interrumpa jefe tú rincón es el 4Bug 77 qué clase de centro hípico en el centro de la capital avenida este 3 de abanico a socorro detrás del 6 EPC de la avenida Urganeta solo por la casa también remates en dólares qué clase de acumulado en los remates más la botella de Olpar qué estás esperando tienes que ir al centro de la ciudad tú rincón es 4Bug 77 también hay cerveza por la casa qué clase de atención lindas anfitrionas como ella desde que la vi de todo y para todo hay en tú rincón es 4Bug 77 qué clase de centro hípico tú rincón es 4Bug 77 te pusiste nervioso de que yo voy a cambiarte tu humor si quieres me paro y trabaja tú solo bien vamos lo que es la tercera valia para el 5 y 6 tercera valia para el 5 y 6 son 1300 metros yegua de 5 y más años debutantes o no ganadores yo voy con la línea jefe usted está violento yo voy con mi línea tercera valia para el 5 y 6 voy a estar con la número 4 gran dynamite la número 4 la que conduce Cindy Carrero 6 kilos menos papá 6 kilos menos esos 6 kilos van a ser de gran valor para esta presentada de Luis Esperanza esta número 4 gran dynamite y voy a ligar hermano voy a ligar a Clark Kent en el en el número 10 super periodista esta número 10 con Leomar Sangroni también 4 kilos de tú a tú puede venirse 4 y 10 10 y 4 línea doble para mí en esta tercera valia para el 5 y 6 dime Wilmar que te gusta que don tú Rigo que te gusta 1300 metros del recorrido de esta competencia voy a a decirle algo este es el video este es el video de la semana esta llegó a sencillamente es buen video llegó quinta en distancia de 1100 metros luego anteriormente con anterioridad tercera en distancia en distancia de 1100 metros que nos habrá demasiado muchísimo esta yegua que conduce Leomar Sangroni tienen que jugar esta yegua número 10 la yegua super periodista y esta va a ser la línea de papayito candal esta número 10 super periodista vamos a ligar a Jesús Villegas a Leomar Sangroni por supuesto este extraordinario trainer perdón este extraordinario propietario que apoya el hipismo nacional Carmelo mi hermano Carmelo este número 10 super periodista en 1300 metros es la línea de Rigoberto Palencia el emperador de los asiatos y vamos a tener por ahí al profesor Manuel Vázquez también a la opinión del profesor Manuel Vázquez disfruten ahora del video de super periodista la línea del señor disfrútenla disfrútenla partida en la sexta válida la largada es mala para Vixia queda en el último lugar viene inspiración con Gran Marisela a luchar en las primeras de cambio también se viene metiendo Natalia Princes con Amelia Mía así que fuerte pugna en las primeras de cambio muy cerca también de la punta viene Mike Peggy Maid en segundo pelotón trata de moverse estrella real con Gran Dynamite Queen Greisa luego super periodista quedándose entre los últimos Vixia Wyoming Girl y Paula del Carmen 23 para el primer cuarto de Villa Natalia Princes por fuera tiende a dominar con la presión de Amelia Mía y Gran Marisela en el cuarto corre Mike Peggy Maid en el quinto inspiración y por fuera avanza Gran Dynamite domina Natalia Princes cuando entraron a la recta final sexta válida para el 5 y 6 entró adelante en la recta la pupila de Yanir Hurtado con Francisco Quevedo ataca por fuera hacia el segundo inspiración en los 300 metros finales para el tercero atropella Gran Dynamite 47 para la media milla se escapó en la punta Natalia Princes y no puede perder la pupila de la estula vieja 2 fácilmente ganando la última del programa inspiración para el segundo Gran Dynamite para el tercero las galopó el 6 Natalia Princes en la sexta válida en el segundo inspiración tercera Gran Dynamite en el cuarto se metió Queen Grace esa quinta super periodista en foto como siempre dándole esa receptividad que usted merece y gracias mil gracias por el apoyo y siga apoyando este proyecto que cada vez está creciendo una revista completa en programa como lo es la dupla perfecta y esto llega por una fina y gentil cortesía del centro y pico a no arrimar ahí está el burrito ahí está la burrita yetza no una yetza yetza también está estas lindas y bellas anfitrionas bueno ahora tienen una extraordinaria gastronomía eso era lo que quería hablar con nosotros de mi hermano baby el burrito y adicional a eso también tiene premios por la casa tiene cerveza tiene no condiciona carreras no condicionan carreras eso queda en la séptima avenida de el atlántico en perez bonaldes subiendo dos cuadras edificio mercedes de la estación del metro perez ya va pero espérate no te me adelante pero tampoco te me atrases dios mío bendito el doble m por favor subiendo dos cuadras de la estación del metro de perez el bonaldes edificio 696 en catia ahí queda el burrito y la burrita el norlimar el centro y pico es por vos del momento bien estás en venezuela tu gente está en el exterior necesitas efectivo trabajamos con cualquier tipo de papel moneda casa de cambio leo kits leo kits y casa de cambio leo kits tiene una mayor información comunícate al más 57 322 3282 casa de cambio leo kits cuarta valia para el juego 5 y 6 caballos de 4 y 5 años ganadores de 2 carreras a excepción de carreras de reclamo en distancia de 1200 metros aquí participa la línea de mi hermano querido Ezequiel González se trata de este número 1 cimarrón número 1 cimarrón esta prueba de esta competencia es súper pero súper complicada y Ezequiel da la línea de cimarrón yo la voy a acompañar con el número 4 el ejemplar pintorero número 4 ahora conduce José Alejandro Rivero de la cuadra de Fernando París y Tota viene de ganar muy pero muy bien a un ejemplar llamado Alcaraz que en su última actuación Alcaraz lo que hizo fue encender la turbina en los 150 metros finales el número 5 Cardano ejemplar que reaparece en óptimas condiciones este número 5 Cardano después de 147 días sin correr en pruebas públicas ahora lo vuelve a hacer anda muy bien el consentido del MN que conduce Jonathan Aral de la cuadra de Ricardo D'Angelo los líderes el número 8 del ejemplar Forshesco el del Sanremo de los cohetes de Rubén Lance que conduce nuevamente José Gilberto Hernández corrió su vida y lo hizo extraordinario este número 8 Forshesco número 8 1 Cimarron 4 Tintorero el 5 Cardano y el número 8 Forshesco en lo que será la cuarta válida para el juego del 5 y 6 Avenida Fuerzas Armadas esquina de Crucecita en toda la esquina vas a encontrar ahí Centro Ípico Las Amistades lindas y preciosas chicas van a estar ahí para atenderte excelente gastronomía también hay buenos remates nacionales internacionales ahí está al frente el jefe Vilar Vilar está al frente de tu Centro Ípico Las Amistades cuarta válida para el 5 y 6 yo voy a estar con 3 con 3 por supuesto voy a estar con este número 1 Cimarron el número 1 el que conduce Giancarlos Rodríguez y presenta Eliezer Gómez con el número 8 Forshesco el 4 añero el de José Gilberto Hernández que mirada tan pronunciada tiene Miguel pero que le huele a Catalina a la obvia Disculpe Disculpe la interrupción Forshesco el número 8 el que conduce José Gilberto Hernández y presenta Rubén Lanz como viste tú el del Estud San Remo mi gente Cardano 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 el número 5 el del par de líderes tanto Gineta como entrenador Cardano Jonathan Aray y Ricky D'Angelo en número 185 185 en esta cuarta validad para el 5 y 6 entrevistamos a Moisés Abraham Moisés Cartagena porque el primer nombre es Abraham 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 Moisés Cartagena el gobernador de Higuerote y no me lleva mucho porque yo también estoy en las playas eso es correcto pero están los ríos y playas eso también es correcto lo que pasa es que era gobernador yo no yo soy un simple trabajador nos va a hablar de los compromisos que tiene si no me equivoco creo que son 6 compromisos de Ayme Pocho Lugo el pocho el general disfrútenla el líder de Valencia muchas gracias un saludo a toda la afición hípica de Venezuela y a los que escuchan este precioso programa como lo de la dupla perfecta con Rigoberto Palencia el señor Raúl Malpica le hablo y le saludo a la gente de Inés de Abraham Moisés Cartagena para comentarles los compromisos de mi representado Jaime Lugo este día domingo en el Hipódromo La Rinconada comenzamos nuestro compromiso en la propia primera competencia del programa con esta yegua Miss Mireya una yegua que de verdad en el papel ella luce primera marca obligada ya que es la cuatroañera ganadora de una junto con la yegua empoderada yo pienso que con esta dos se asegura esta carrera dándole prioridad a la yegua Miss Mireya que de verdad pienso que con un poquito de suerte ya puede obtener la victoria luego en la segunda competencia del programa mi representado con esta yegua glaseada una yegua que de verdad anda bastante bien en cancha la yegua se ha visto bastante bien en su ejercicio matutino va una yegua fuerte como la de la yegua de Neeta pero esa yegua reaparece bueno no la dejen fuera de sus combinaciones porque ella va a estar ahí enredada entre los primeros puestos del marcador luego la yegua la yegua la yegua la yegua en la copa líder una yegua que de verdad la veo algo bajada de agrupación va una yegua que va subiendo de lote como la de la yegua Miguel de Caña que si lo ha hecho bastante bien se ha visto bastante bien es la enemiga pero con un poquito de suerte esta yegua la yegua le gana esta carrera luego seguimos los compromisos con este potro le monguay un potro que debuta el potro lo ha hecho bastante bien en su ejercicio matutino el potro tiene buenos apronte van dos animales fuertes como lo de Hyde Black Cat y también el ejemplar Karupano luego el ejemplar Partipring en el reclamo de ganadores de 1 y 2 un ejemplar que va afuera 1300 metros de la velocidad clara del potejo yo pienso que con un poquito de suerte va a unir partida con llegar y cerrando nuestro compromiso con esta potra lana una potra que se ha visto bastante bien de manera excelente fue al aparato lo hizo extraordinariamente bien con un poquito de suerte ella puede tener un debut triunfal acompáñala con la lleva pichina mía que pienso que es una rival fuerte y la número uno que activa de verdad muchas gracias hermano por permitir dirigirme a todo el pueblo hípico nacional a sellar el 5 y 6 y bueno a ligar este día domingo los compromisos continuamos mi gente continuamos aquí de tu centro hípico Catalina Laó ahora venimos con un nuevo aliado para la próxima semana un nuevo compañero de Catalina Laó ya vienen esas sorpresas mi gente para ustedes aquí en la zona colonial de Petare sola colonial de Petare calle Miranda el hombre que las tiene de hierro tremendo desayuno de la señora Ana y los domingos la sopa de de Miguel y Toni de Miguel y Toni claro que sí el dúo dinámico el dúo bueno el dúo míralo como se ríe la envergüenza es este aquí está quinta la que vuelve a Catalina a pura Catalina bien hablando de Catalina Laó aquí corre su línea y mi línea que va a ser este número 6 el tordillo Maito en May el número 6 con el silencioso con el silencioso sobre sus lomos el presentado de Juan Carlos de Abreu el número 6 Maito en May corre como línea de tu Catalina Laó y de mi persona en esta quinta válida para el 5 y 6 quinta válida para el juego del 5 y 6 en distancia de 1300 metros me voy a quedar me voy a quedar con este número 6 el ejemplar Mike Powering May dependiendo la línea del Catalina Laó la línea del MM este número 6 el ejemplar Mike Powering May es el número 6 el ejemplar del Azaplan del señor Julio César Rodríguez dime jefe la pobre no este número 6 Mike Powering May conduce Joel Luis González de seguro seguro de la cuadra de Juan Carlos de Abreu de esta mañana lo estaba buscando y no lo encontré y no lo encontré claro no te va a huir porque le iban a echar tener tatuajes me sacó una risa pero ya el número 6 Mike Powering May del número 6 el número 1 Pambination que es la línea de de Missy Fue el ejemplar este número 1 Pambination conduce José Alejandro Rivero de la cuadra Antonio Belardi buen descargo 2 kilos que está descargando José Alejandro Rivero en este número 1 Pambination y ojo grandísimo ojo mucho pero mucho cuidado mucho cuidado con este número 3 el ejemplar Tent Abbott número 3 ejemplar de la cuadra de Rafael Vicente Alemán Fernández que conduce Alejandro Griseño extraordinario descargo que le proporciona a este pequeño pero de gran corazón número 13 Tent Abbott número 3 pendiente con este de Plata en Abbott el 1 Combination y la línea de Raúl Malpica doble M el doble M y mi hermano querido el hombre de Catalina Laos huele a Catalina Laos el número 6 el my power mate el número 6 con quien venimos espero que disfruten y presten atención a esta entrevista lo que dijo el profesor Manuel Vázquez él es el agente de Leomar Sangroni escúchenlo escuchen a él no le gustan muchos compromisos de Leomar Sangroni pero escuchen la entrevista gracias a Rigoberto Palencia en su dupla perfecta bien este del chance de Sangroni es poco pero sin embargo bueno como dice Rigoberto Palencia que puede salir de estos casi 8 meses sin ganar sin producir nada sin embargo pues el jinete está trabajando y vamos a ver si salimos de este long de perdedor el comienza con Filangere en la cuarta yo creo que el caballo Gran Pepe es el lógico Gran Pepe el número 6 que montará y debe ganar la carrera Gran Pepe Filangere a lo mejor está ahí metido en la pelea Quindiego el número 1 un caballo que corre seguido yo pienso pues que hay que esperar porque corre contra los trezañeros que tienen más chance que el super periodista el 10 quizás es la mejor monta que lleva San Groning el 5 y 6 super periodista la número 10 hay dos yeguas que son muy bravas en la carrera que creo que tienen más opción que super periodista que son Grandain la número 4 y la número 9 Queen Grace juega super periodista en un tercer término ahí por si acaso compadre Carroao el 7 le tocó los 4 añeros Cardano y Baquiano y Forceco que son caballos que son caballos que están con 4 años y le llevan una ventajita pues al 5 al compadre Carroao que tiene 5 años sin embargo buscando un buen lance se pudiera jugar y el otro compromiso es 1-5-4 en la quinta válida muy difícil la carrera creo que debería ganar pues by Towering May el número 6 bien vamos a ver si salimos del slum pero las carreras no están muy fácil que digamos para San Groning muchísimas gracias Rigoberto seguimos mi gente seguimos de aquí de tu centro épico Catalina Laó dándole las gracias por recibirnos de nuevo aquí a tu centro épico Catalina Laó con su nuevo aliado ahí viene un nuevo aliado pronto a partir de la semana que viene y dale las gracias también a esas consecuencias visitas realizadas la semana pasada entrevistas ganadoras invitados especiales de lujo aquí a tu espacio la dupla perfecta de verdad gracias y por eso este caballero el jefe el jefe el jefe el patrón trabajamos para cada una de todas y todos ustedes gracias vengan ustedes con que falta repuestos aranguren la sensación cuando usted quiera mi hermano ya se le vence el contrato repuestos aranguren avenida urdaneta ahí en el centro comercial cazavera local p032 detrás o delante o como usted quiera ingresando al centro comercial queda el palacio del blume yo vi a miguel ahí yo vi a miguel y wilmari centro comercial cazavera local p032 detrás del palacio del blume usted se compra también los boxers en el palacio del blume la sensación del nissan desde una estopera hasta unos retrovisores el parabrisa de todo usted lo consigue ahí en repuestos aranguren tienen delivery para la gran caracas y adicional a eso si usted le entregan el repuesto y ese repuesto no usted tiene derecho a cambiarlo ¿por qué? porque la familia aranguren está acostumbrada a eso repuestos aranguren con mi pana enrique aranguren el promotor de todo lo relacionado con el nissan en repuestos aranguren bien sexta valia para el 5 y 6 te iba a decir algo Miguel con esos masajes de glúteo y comprando esa ropa ya me va sinceramente va a oler todo a Catalina eso es correcto a todo a Catalina oler Miguel ahí sexta valia para el 5 y 6 son 1200 metros llegó hay 3 y 4 años debutantes o no ganadoras pluma blanca la número 3 la de Fernando Parili la que conduce nuestro invitado Rafael Solano que activa la número 1 la de Francisco Quevedo y Fernando Parili Tota esta número 1 mucho cuidado con la que corre el Jonathan Arai el del Gaby Márquez esta número 7 Pichisina mía esta número 7 otra de Fernando Parili Tota es justiciera la número 8 jefe la que lleva José Alejandro Rivero Camaguan mi hermano como dice usted mucho ojo mucho cuidado no se callan con esta la número 12 no ni la número 12 la que conduce Cindy Carrero a 5 kilos menos papá 5 kilos menos que imitación tan barra competencia en números jefe el número 3 Pluma Blanca la número 1 que activa la número 7 Pichina Mía justiciera número 8 y cuidado cuidado con la número 12 no ni tan número 12 sexta aida para el juego del 5 y 6 lleve después de 4 años de debutantes son ganadoras en distancia de 1.200 metros la número 2 la de Guadalana número 12 que debuta de la clave de David Regalado la tienen por buena esta yegua hija de Street Dance que es su primer producto conduce Jaime Lugo Casanova o Jaime Lugo el general hija de Jorge Z en Street Dance la número 7 la de Guadalana Pichina Mía número 7 la del Don Rafael que conduce en esta oportunidad Jonathan Aray de la clave de Gaby Marquez viene a enfrentarse en par de clásicos el ciudad de Caracas y el comparación esta número 7 Pichina Mía la número 8 la yegua justiciera puede hacer justicia esta yegua justiciera la del ZPM del señor Ignacio Zurillera que conduce José Alejandro Rivero de la clave Fernando Pabilitota y cuida cuidadito señores con esta que ahora va a debutar la consentida de Ramón García Mosquera que conduce Alejandro Griseño tiene rato trabajándola este jockey aprendiz del Estud daba la yegua manchega la número 10 ¡ojo! está paga 99 a 1 cuidado está paga 99 a 1 cuidado si no menos con este número 10 manchega número 10 la número 2 alana la número 7 Pichina Mía y la número 8 justiciera número 8 agradecido una vez más como siempre gracias jefe agradecido como siempre a toda esta gente maravillosa que está compartiendo como siempre un espacio más de la dupla perfecta su despedida doble M la gente va a pensar que usted está muy molesto hermanos gracias de verdad de nuevo lo único que me queda es darle las gracias por todos sus comentarios por todas las visitas y nos vemos la semana que viene que me va bueno hermano por favor me da dos canillas Luis O si el mismo el de los Yankees y en que equipo estás jugando ahorita para la cual más hermano apuestarrolla.com el equipo ganador oye está calientico donde pago eso ahí en la caja gracias cuídate juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página apuestasroyal.com líder indiscutible a disfrutar del centro hípico Sportbook Aladín frente a la plaza Katia al final de la Avenida Sucre jugadas nacionales e internacionales con premios sorpresas a sellar el 5 y 6 nacional tablas cantadas parley animalito cervezas por la casa solvencia a cargo de Yorsis Aladín el placer de ganar repuestos Aranguren todo para tu Nissan laboramos de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde estamos ubicados en la Candelaria Centro Comercial Casa Vera local P32 planta baja número local 0212-5777-7065 repuestos Aranguren a disfrutar de tu rincón Sportbook 77 premios en ticket perdedores jugadas sin límites subasta legal con acumulados en dólares más la botella de Olpara en la última competencia cervezas en todas las válidas todos los viernes las mejores rumbas de Caracas con el DJ John Bill avenida este 3 de abanico a socorro detrás del 6 EPC de la avenida Urdaneta bienvenidos a Optivencal tenemos para usted lentes de sol lentes con cualquier tipo de fórmula monturas nacionales e importadas para damas caballeros y niños examen computarizado estamos ubicados de Torre Averóes edificio Lander planta baja whatsapp 0424 155 3030 redes sociales instagram arroba Optivencal facebook óptica Optivencal lo mejor para la salud de sus ojos en Optivencal en la zona colonial calle Miranda de Petare queda tu centro y pico Catalina la O jugadas nacionales y americanas remate parley sella tu 5 y 6 con desayunos completo y la famosa sopa de Tony la mejor atención con excelentes premios sorpresas aquí no tiembla el pulso no existe el yate solvencia y responsabilidad extraordinarios dividendos y si vienes de parte de tu programa la dupla perfecta tienes tu todo gratis peluquería unisex franco forever a la vanguardia en cortes de cabellos para damas de caballeros y niños masajes relajantes masajes relajantes y antiestrés limpieza de cutis centro comercial pro patria nivel 1 al lado del famoso restaurante los delfines atendidos por franco vitale los esperamos los quiero invitar a los embajadores del hipismo a disfrutar de las mejores noches de rumba con música en vivo los viernes sábados y domingos organizamos su fiesta de lunes a jueves extraordinaria gastronomía marítima y la deliciosa hamburguesa embajadores paseo macuto playa B atendidos por franco y johnny vamos a disfrutar de los embajadores del hipismo bar restaurante tienes criptomonedas cele todo lo relacionado con cambio internacional leoquis necesitas efectivo aquí en venezuela o en cualquier parte del mundo leoquis trabajamos con españa estados unidos argentina colombia perú panamá del país que desees casa de cambios internacional leoquis más 57 304 20 30 500 efectividad y garantía bienvenidos al centro hípico las amistades avenida fuerzas armadas esquina de crucecita remates con premios sorpresas pasapalos por la casa jugadas nacionales e internacionales parley no se condicionan carreras lindas chicas seguridad privada la mejor cocina de la zona vamos todos al centro hípico sportbook las amistades centro hípico sportbook norlimar jugadas nacionales e internacionales remates premios por la casa pasapalos y cervezas excelente escala de dividendos ojo no se acondicionan carreras grato ambiente para el disfrute de su deporte favorito la mejor atención de sus bellas chicas séptima avenida del atlántico edificio mercedes de 626 planta baja en personal de centro hípico sportbook norlimar pero no se acondicionan de su deporte no se acondicionan no se acondicionan de su deporte ojo de su deporte mejores aciertos.